Hasta el 28 fueron dos semanas bastante fuertes con respecto a todo lo que son los ensayos y el trabajo. Como Viña del Mar y Chile están en vacaciones y en verano, entonces el verano empezaba a las 9 y media de la noche, los ensayos terminando a las 3 de la mañana y gracias a Dios tuvimos muy buenos puntajes, tanto en la parte de canción como intérprete. Así que bueno, esta gaviota que hemos traído acá, yo quiero decirles que primero la gaviota yo la gané como intérprete y yo soy ecuatoriana, entonces quiero decirles que esta gaviota es para el país y para todos nuestros hermanos inmigrantes que están en tantos países, no solo en Estados Unidos sino también en Europa y yo creo que todos nos podemos de alguna manera vincular al sentimiento del inmigrante que vive fuera del país, básicamente eso. Entonces si ustedes quieren hacer alguna pregunta o les gustaría que yo les diga algo, pues con mucho gusto les hablo de las puntuaciones o cualquier cosa que ustedes quieran saber. Querida Paulina, primero felicitarte por este logro, eres un orgullo para todos nosotros, como ecuatoriana y también como mujer, así que felicitaciones. Mi nombre es María Fernanda Pau, que es directora de Radio Pre Internacional. Tuvimos algunos inconvenientes cuando subimos en las redes y dijimos Paulina Aguirre es ecuatoriana. Queríamos que nos des un poco la explicación, cómo entraste tú a lo de Viña del Mar y cómo se llegó a obtener ese premio para aclarar un poco a todos nuestros seguidores. Bueno, yo soy ecuatoriana y soy ciudadana también americana, soy residente en Estados Unidos. Este es un festival, festival de la canción. La canción la escribimos juntamente con Vico Sí, que él es puertorriqueño, por lo tanto tiene nacionalidad americana. Y de acuerdo al reglamento, tienen que ser los compositores de acuerdo a su nacionalidad. Entonces, obviamente sí hacía un sentido. Primero, por este lado, también está Benjamín Banegas, que él participa en una pequeña parte de las esmeraldas, pero es una pequeña participación, una parte de la composición. Pero la... La... La...